La fiera, el evento presenta a El ganador del Grammy, el Chapo de Sinaloa El grupo que le canta al amor, Brindy Maldito orgullo, si me muero por besarte Banda, la auténtica, Patrimonio Zacatecano Mi niño mío, eres tú mi destino, cambiaste mi vida Mariana Cevane No siga, ya si soy yo valiente, ardiente, explosiva Banda, la tracalosa Que te enamoraste conmigo, tú quieres quedarte ¡Merengras! Me gusta el bar y a la mujer del pelo cero Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Nelson Cancela Que tengo tantas ganas que me muero por tu amor Que ya soy un loco que delira sin cuantos El pelón del micrófono Jerry Basuá Los sobrevivientes El nombre por Pamela Y era toda una sorpresa Pamela Choc, Pamela Choc ¡Hugo Ruiz! Dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca ¡Mario Polo! Me llama y me grita, niña, beso ¡Quítate la pijama! ¡Quítate la pijama! ¡Quítate la pijama! ¡Mi cumbia, man! Si alguna griña me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna griña me quiere conquistar Martes 16 de octubre 4 de la tarde Explanado del Auditorio Benito Juárez Estará hasta su máxima capacidad En... ¡La Fiera! ¡El evento! ¡Gol!